Tenemos una noria de 12 metros de radio. ¿Cuánto puede tener una noria? La verdad es que no sé. Que da 3 vueltas por minuto. Atención. Vamos a salir disparado de la noria. Calcula. A. Su velocidad angular en radianes por segundo. B. La velocidad lineal de... ¿Cómo se llama donde tú te montas la noria? De un... No. De la cabina. De la cabina. Si soy Spiderman... Y me coloco a 8 metros del centro... Imaginaros que... Que se inventa un cliffhanger. ¿No es lo que es un cliffhanger? ¿Un qué? Cliffhanger. Un momento de una película donde alguien se está jugando la vida. Lo típico es... Una persona que está cogiendo a otra que se va a caer. Cliffhanger. ¿Hanger es coger? Cliffhanger es coger. Yo creo que es algo así. Es siempre un momento clave de la película. En el que alguien se va a caer, se va a morir o... O... Puede ser eso, puede ser que te apuntan con una pistola o... No, el cliffhanger es como... Si no me suena el barranco. Pues exactamente. Pues... ¿Hanger? Que estás colgando en un barranco. En el momento... No, que el hanger es el que te coja. No. Bueno, lo mejor sí, pero... Es el momento de la película. Entonces, hay una cabina a descorgar y no pueden parar la noria. Entonces, tú montas Spiderman... Y le eches un beso para cerrarlo. Pero, a ver, se tiene que poner... Yo no sé dónde me pondría. Yo me pondría en el radio y esperaría cuando están abajo o cuando están arriba. Para salvar a la gente que está en la cabina, que se está soltando. Los tornillos moviendo... ¿Tú qué harías? ¿Puedo solarlo? ¿Puedo hacer que esté abajo? No, ¿Puedo hacer Spiderman? No sé yo... Ah, ¿Puedo hacer todos los tornillos funcionarán ya? Ahí está está. Para empezar y luego ya... Luego ya me meto en la cabina y los bajo. Para meterse en la cabina... Por eso, para meterse en la cabina... Lo fácil... Te digo lo que es lo fácil. Si tú saltas desde fuera, esto se está moviendo... Entonces te vas a llevar... O te llevas un golpe o para subirte te vas a llevar un golpe... Porque tú llevas una velocidad distinta. Te dejas caer y es complicado. Yo me pondría aquí... Y como aquí... Conforme voy andando... Mi velocidad angular es la misma. Pero mi velocidad línea va aumentando conforme me acerco. Entonces voy cogiendo velocidad... Aunque estén en el mismo sitio... Como voy a la misma velocidad que yo a la noria... Hasta ponerme aquí. Entonces me meto en la cabina. No me llevo ningún golpe. Cuando estoy en la cabina ya sí tengo que saltar. Pero bueno... Si intento que saltar cuando baje la cabina... Cuando esté aquí... Después de hacer lo que tú has dicho... Esa es la estera araña... Cuando llego aquí... Exacto. Con los dos ya está. Eso es lo que yo haría. ¿Para qué sirve la física? Para salvar la vida de la gente. ¿Cuál es mi velocidad lineal? Lineal. Y algo más... Periodo y frecuencia. Esto es todo. ¿Vale? Bueno, y una cosita más. Entonces lo primero es la velocidad angular. Si da 3 revoluciones... Partido minuto... Lo paso a radines por segundo. Esto es la velocidad angular. Yo ese factor de conversión... Lo hago porque ya dices... Lo otro día y no lo que es. Pero no entiendo por qué... Es 2 pi radiales partido. Una revolución son 2 pi radiales... Sí. Y un minuto son 60 segundos. Entonces debería ser arriba 2 pi radiales... Y abajo una revolución. Ajá. Porque el otro día yo cumplía... 2 pi radiales abajo 1 radiante. Entonces me quedé un poco... Una revolución. Vale. Es que... Copia sin pensar. Y eso no empecé. Es que ya llevamos muy rápido. No, no, no llevamos rápido. Sí, llevamos muy rápido. No. Vamos... En tu percepción de la realidad... Vamos rápido. En mi percepción vamos muy lento. Claro. ¿Te ha visto Spiderman? Cuando ve a la gente que le va a pegar... Y se queda así... Viendo a los de... Y yo... Ya, se me va a pegar. Claro. Claro. Yo soy súper dotado. No que yo me he dicho de estudiar... Y de trabajar. No. Yo es que nací con poderes. Claro. Soy mutante. ¿Usted tiene que adaptar al ritmo más lento de los... Claro. Sí. Porque soy... Trabajo, pero... Porque tengo súper poderes. Porque nací con... No que me haya hinchado de trabajar. Eso no. Eso no. Que yo me he hinchado de estudiar y trabajar. Eso no tiene ni que ver. Yo creo que un día pondrán en buscarse los aliens y dirán, este cerebro no lo llevamos. Seguro que sí. No, no que no tenga un cerebro privilegiado, sino que me haya hinchado de trabajar. Y me haya esforzado y haya hecho 400 ejercicios. Eso no cuenta. Lo que cuenta es que hay gente que nace... Con poderes. Claro. 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 Pero es que a mí no me han detectado ninguna superdotación nunca. Claro, porque en 20 años... Si, si existen. Si existen. Plomo. El plomo está ahí. Abajo del 4A. Tú puedes creer que yo tengo superpoderes. Yo sé lo que he hecho. No, no. Si no hubieran venido ya me hubieran llevado. Y tuviera los poderes que tengo. Por eso estás aquí en este porno en una academia. Porque eres un supermodero en un poder. Exactamente. Por eso precisamente. Sigue. A ver. Sigue por ahí. Está en este porno en una academia. Eso... ¿Qué quiere decir? Sí, no. Sigue por ahí. Sigue por ahí. Sigue, sigue. No, no. Desarrollalo. Desarrollalo. Que me gusta. Que esto se está grabando. Me gusta. No, no. Desarrollalo. Desarrollalo. Que me gusta. No, no. Desarrollalo. Desarrolla esa idea. ¿Qué es el José Luis? O el que es un superhéroe y dice a mí no me pueden pillar. Y se va a trabajar un chino. En Hong Kong. ¿Y qué pasa con un chino en Hong Kong? Que allí no lo busca nadie. Y aquí no te van a buscar en este porno. Por eso está ahí. Yo creo que si buscan a la gente que tiene talento, la buscan y la sacan de donde está. Por lo mejor no quieres que te descubran. No, claro. Que va. Por eso subo los vídeos a YouTube. Vamos, como no tienen ya, no habrán visto. Si quieren, vamos, me descubren rápido. Esto sería. Entonces, soy un superdotado, ¿no? Estoy aquí escondido porque no quiero... Seguramente. 6 pi partido 60, rodina por segundo. Y ya te digo que es que los matemáticos son muy pejigueras. Y te lo piden así. Que luego tú lo pones decimos en el examen. Perfecto. Esto me va a depender del que te corrija, ¿no? Pero vamos. El que te corrija ya te digo que te va a valorar que lo pongas con pi. Y va a decir, este tío sabe. Pero entonces, sin ponerlo en decimales, ¿cómo se queda? Pi partido 10. Es que a mí no me gusta... Pero no es que te guste o no te guste. Si quedas un mandante que era 10 por pi, rodina por 10 segundos. Esto no tiene nada que ver con la física. No tiene nada que ver con la física. No, las cosas no es lo que a ti te guste. Tú te tienes que plegar a lo que te pide el profesor. Porque es mejor para ti. Y el profesor sabe lo que es mejor para ti. Punto. Entonces sería 0,2 pi si haces 3 por 1 es 360. Y si no, simplemente por... A mí 0,1... Por sacar más notas. 0,1 pi... No, pero es que no es lo que a ti te guste. No es lo que a ti te guste. Las cosas no son lo que a ti te guste. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Yo te digo que lo hagas y tú lo hagas así y te olvidas. Te quitas de problemas. Y además, el profesor te va a evaluar si lo haces como a él le gusta. Así que darle gusto. Si el tema es darle gusto a la gente. Darle placer. Darle... Que se sientan bien. Tú piensas que si lo haces así, vas a hacer feliz a alguien. Ya está. Y el cielo es amenazín. Está corrigiéndolo, hombre. Lleva, yo qué sé, lleva 20 exámenes corregidos. Y habría tenido la gente 20.000 fallos. Estar hasta los cojones. Le corregí. Y digo, por lo menos que se den gustito corrigiendo mi examen. Y de camino ya me pone más notas. Velocidad lineal de la cabina. La velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Sería. Te lo voy a poner en decimal. Pues si te gusta más. No, no, no. Pôslo como... No, ya no. Ya no. No, ahora ponlo pi partido de, porque a ver cómo se resuelve con pi partido de. Pues guay. No, porque... Pero el radio eran 6 de 12, ¿no? Porque 12 es el diámetro. No. 12 de radio. Yo lo simplificaría y pondría 6pi partido 5. Simplificando 12 partido 10 Total 3,77 Si, si, Spiderman Me coloca 8 metros del centro ¿Cuál es mi velocidad lineal? Pues Spiderman tiene otra velocidad lineal Porque está a otra distancia del centro Va más lentito Porque está más cerca del centro Sería la velocidad angular Por 8 Que poniéndolo bonito Sería 4pi partido 5 Simplificando 2,51 ¿Vale? Y ahora el periodo Pues antes vamos a sacar una fórmula Que el periodo es 2pi partido la velocidad angular Ahora es cuando te iba a dejarse pórmula ¿Entonces será la velocidad? ¿A 8 metros de...? No, ahora estoy calculando el periodo ¿Vale? El periodo era 2pi partido La velocidad angular Es decir, 2pi partido pi partido de... No, no, no Ahora vamos a hacer un fracción Esto sería 2pi dividido Pi partido 10 Se multiplican cruz Sería 2pi por 10 20pi Partido pi Así que el periodo es 20 segundos Cosa que podríamos haber sacado Mucho más fácil Mucho más fácil Mucho más fácil Si da 3 vueltas por minuto Pues divide un minuto entre 3 Te da 20 segundos Te sento entre 3, 20 Cae Pero ya te lo he dicho yo Ya a partir de ahora tenéis que caer Y la frecuencia 1 partido del periodo 0,05 Hz Vanadio 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 es la V 20 segundos Vanadio está en el 5B La V Y hay una cosita más Que te pueden preguntar en el examen Y ya te la meto Que se llama aceleración normal Pero aquí no estaba también Lo de la aceleración centrípeta y centrícola Ahí está eso Y eso me lo van a preguntar Si La centrípeta y la centrícola y la humana Es lo mismo ¿Es todo lo mismo? Igual ¿Es aceso igual? A ver, no es lo mismo Pero para tu ni beci ¿Vale? Tiene un físico que me da dos tortas Y digo que es lo mismo Dicen, no, es lo mismo Ya sé que no es lo mismo Pero No, yo no he dicho eso Yo no he dicho eso A ver, la aceleración normal A ver, yo entiendo Que si yo he empezado a hacer caras De por ejemplo No me van a enseñar a hacer triple mortal Con la patada así Me enseñarán poquito a poco No es que sea disminuido Sino que estoy empezando O yo que sé Voy a gimnasio No me van a tener allí No me van a pedir que haga un kilómetro en tres minutos No Me van a matar La aceleración normal En un punto de la periferia Muy importante Porque depende del radio ¿Por qué depende del radio? Lineal Al cuadrado partido de radio El radio es 12 Muy bien Ahora hace falta que te lo aprendas Toma, ya te digo yo Que mañana yo voy a preguntar Y no te lo vas a ver Que no es pa' picarte No te lo estás No te lo vas a ir Solo